¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a descartar lo sexto Al comienzo de tu turno mira las tres primeras cartas del mazo de cualquier jugador Venga, me voy a mirar las mías Tres Uy, tres Está peor mío arriba Sí, peor mío y una cosa locos Puedo descartar una Voy a descartar esta Y esta las puedo colocar en el orden que me traga Que me da un poco lo mismo Al principio porque voy a coger tres Así que las dejo así Vale, una vez hecha esa acción Pase de reino, recursos Tenemos Cuatro Aventuras, tengo dos Y una de aquí, tres Bueno, vamos a ver Y tengo cuatro Y tengo cuatro Vale Pues voy a gastar dos Para utilizar la bendición de Asurian Que es una carta vinculada Y la tengo que vincular a un mago Que este es un mago Vale, ¿qué le hace? Y lo que hace es incrementarle una de poder Así que ahora ya tiene dos Así que ahora ya tiene dos de poder Bueno, no Bueno, no A ver No, esto tengo que hacerlo luego si quiero Pues Venga Pues jugamos aquí Un explorador elifo Me quedo Me quedo un recursillo Bueno Fase de batalla Venga ¿A dónde podemos atacar? Ya cambian las aventuras Dame Que ahí ya Me da un poco lo mismo Entiendeme Venga pues A tu reina Venga Venga Me ataco con El señor del saber Oid Y explorador elifo Vale Que hacen un total de tres Yo me defiendo con mi discípulo de Ken Y cuando esta zona sea atacada La unidad atacante objetivo Pierde dos puntos de impacto hasta el final del turno Así que esta va a perder dos puntos hasta el final No, pero los puntos de impacto los que aguantan Que me la vas a matar Vale Vale ¿Cuánto daño haces? Uno, ¿no? Yo hago uno A este Vale Pues nada Este como pierde dos puntos de impacto un poco más puede aguantar el hombre Vale Y este También se va a ganar ¿Qué campo va a estar llamado hoy de nuevo, eh? Vale Vale Pues te toca Comienzo de turno Acciones Tienes Yo vi Si Pero la Si la unidad atacante pierde dos puntos de impacto Si Pero yo no te la he atacado Yo te he atacado la otra Pero es que solo aguantaba dos Si recibe dos O sea Bueno, mirare Pues si está mal hecho pues en los comentarios ya sabes No lo corregís Eh... Te toca Comienzo de tu turno Fase de acciones Yo voy a jugar una acción El don de la vida Esto es un recursillo Es una carta de táctica Y la acción Devuelve una unidad De tu pila de descartes A tu mano Vamos a mirar a ver Venga, vamos a devolverte que debes hacer unas risas Ya está, te toca Si Uh-huh Pues... Me toca... Voy a coger los recursos Que son tres otra vez Voy a coger una carta Boja. Bajar el vizlante de Al-Lec, cuesta tres recursos, es un guerrero, lo bajo a mi reino y voy a poner un desarrollo aquí en el reino. Bajar el vizlante de Al-Lec, cuesta tres recursos, lo bajo a mi reino, 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 lo bajo a mi reino. Voy a atacar tu campo de batalla. ¿Con qué? Con todos, ¿no? Sí. Vale, pues fin de turno, comienzo yo. Yo no tengo recursos que dejar, así que cojo cuatro. Dos, tres y cuatro. Vale, fase de aventuras, cartitas, cogemos tres. Ahí no he hecho... Bueno, tenía que ver esto, atento. Dos y tres. Tanto, dos miradas de estas. Vamos a ver. Fase de capital. Ahora sí, vamos a aprovechar, pago mis Q4, y saco al príncipe dragón. Cuando el príncipe dragón entra en el juego desde tu mano, todos los jugadores podrán conservar un máximo de dos unidades que tengan en sus respectivos campos de batalla. Todas las demás unidades de dichas zonas son sacrificadas. Así que tienes que sacrificar una de tu campo de batalla. Bueno, pues como atacas mi reino, sabes que reduces los puntos de impacto. ¿Cuál es la lealtad más alta que tengo? Tengo dos, ¿no? Ahí está, que es dos. Pues entonces me llevo dos leches. Sí. Y como te he bajado los impactos, te he bajado dos. Qué soledad, mirad, porque sigo teniendo dudas, ¿no? Claro, haremos lo mismo, pero por aclararlo... Tú pierdes dos puntos de impacto, te quedarías en dos. Sí, son los puntos de impacto, sabes. Entonces, con tres ya te mato. ¡Qué jugada más habéis hecho, os habéis dado cuenta! Bueno, al menos me llevo agua. Bueno, pero me has matado el mío. Sí, ya, sí, se han llevado a todos por delante el hombre. ¿Acabaste? Hombre, no sé. Sí, 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 te toca, te toca. Hombre, no sé.